Entérate de la información completa en El Guardián. Gracias, señor Presidente. Don Rodolfo, buenas tardes. En una carta del señor Carlos Solí, gerente de adquisición y finanzas del Conavi, al señor Reinaldo Vargas, el auditor, dice textualmente y leo. En los dos últimos años ha habido una estrecha relación entre Casa Presidencial, el Ministerio de Hacienda, el MOP y el Conavi, tendiente a lograr el giro oportuno de los recursos, situación que ha encausado casi personalmente el señor Ministro Rodolfo Méndez Mata. Quisiera saber a qué se refiere con esa estrecha relación cuando usted le acaba de contestar a la diputada Guillén que usted nunca firmaba los cheques, que ese no era su problema. ¿Qué consistía eso? Muchas gracias, señora diputada. Voy a leer algo que ya he mencionado en otras oportunidades. Yo acudí a Hacienda y a esta Asamblea Legislativa porque la ley señala que sólo yo, de manera exclusiva, puedo hacerlo como señala el artículo 28G de la Ley General de Administración Pública. Es mi tarea, y la de todos los ministros, procurar la materia presupuestaria de sus instituciones. Y eso era lo que yo realizaba, la tarea presupuestaria, el conseguir que los presupuestos, que las partidas asignadas en los presupuestos le llegaran a donde tenía que llegar. Pero, en realidad, usted nunca detectó los sobrepagos. Las cosas que pasaban ahí, que todo el mundo lo decía, y usted no se daba cuenta. Señora diputada, yo no soy el pagador, yo no soy el financiero de la institución. Ida, la llave del progreso.